El Sistema de Bibliotecas Públicas le da la bienvenida a la Biblioteca Bascom. Mi nombre es Rosa y soy bibliotecaria. Acabamos de inaugurar esta biblioteca. Si usted no pudo venir a la inauguración, yo los invito a este recorrido. ¡Acompáñame! Inmediatamente al entrar, encontramos The Marketplace, el mercado, donde van a encontrar videos, música y colecciones de libros nuevos. Su biblioteca tendrá un centro de tecnología equipado con 12 computadoras con acceso a Internet, programas de Microsoft Office y impresoras. Para su conveniencia, le ofrecemos nuestro servicio gratuito de conexión Wi-Fi. En camino al Family Place, podrán ver varios tipos de libros para niños. Family Place es la sección de la biblioteca donde tomará lugar la lectura de cuentos y donde encontrarán una gran variedad de libros ilustrados. Si seguimos en esta dirección, vamos a encontrar el Centro de Aprendizaje para la Familia, el Family Learning Center. Si usted está interesado en aprender y o registrarse para clases de inglés, prepararse para el examen de la ciudadanía, o quiere aprender cómo usar las computadoras, este es el lugar para ti. En dirección al área de los jóvenes, podrán encontrar muchos libros de colecciones especiales, que incluye libros de aprendizaje de computadora, jardinería, remodelación de su casa, y libros de exámenes y otras profesiones. También tenemos libros que pueden escuchar. Su nueva biblioteca tiene dos cuartos de estudio en grupo y un cuarto de estudio en silencio. Estas áreas de la biblioteca pueden ser reservadas en persona o por nuestra página de internet. En la área para jóvenes, se ofrece una multitud de libros de ficción, novelas ilustradas y revistas. Aquí los jóvenes podrán utilizar las computadoras y asistir a juntas. Todos los jóvenes están invitados a participar en concursos y eventos diseñados especialmente para ellos. Si necesitas ayuda con una pregunta, revisar su cuenta o recoger su tarjeta gratis de la biblioteca, los invitamos a pasar por el escritorio de información. Durante su visita, no se les olvida visitar el centro comunitario localizado al lado de la biblioteca. Aquí se llevan a cabo eventos comunitarios y se ofrecen clases para personas de todas las edades. Espero que hayan disfrutado de este pequeño recorrido de su nueva biblioteca. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!